Tómese, Estito. Esa agüita de muña la va a hacer sentir mejor. Muchas gracias, señor. No tendrá nada eso, ¿no? No van a desconfiar de Don Gil, ¿no? Yo no lo conozco. Don Gil es recontra buena gente. Siempre nos fía de las chilas y de cuando en cuando un guaracazo de yonquesito. Señor, mejor me callo. Ya, ya me siento mejor, ya. Vámonos, hijos, vámonos, que aquí no nos quiere nadie. Ya, ya. Siéntese, señora. Toda esta situación es muy triste. Yo no la soporto. Sabrán disculparme. Descanse, señora. Aquí nadie la apura. Está entre amigos. ¿Qué? ¿Qué estamos entre amigos? ¿Qué? ¡Hable por usted, padre! Porque no estamos entre amigos. Mamá, mamá, mamá. No te levantes todavía. Estoy bien, hijita. Estoy bien. Gracias. Claro, claro, claro. ¿Cómo no va a estar bien la señorita? No entiendo por qué hacen tanto apaviento por ella. Teresita, la señora tiene un día muy difícil. El viaje, las emociones. Ah, ¿sí? ¿Y la Charo qué? ¿Y no has puesto a pensar que le está pasando a la Charo? Aquí esa señora tiene como cinco personas que están que la adulan, que están que la acompañan. ¿Y la Charo qué? ¿No te has puesto a pensar en su sufrimiento? Esa mujer es una mentirosa. Es una mentirosa. Yo sé. Tú estás actuando. Tú estás actuando. Y yo lo sé. Mamá. Mamá, dile algo. Mamá. Margarito. ¡Esta mujer es una teatrera! ¡Una teatrera! ¡Mira la cara de ese niño! ¡Ese niño! ¡No se pareció a mi hermano! ¡No se pareció a mi hermano! ¡No! Tiene, cálmate. Tiene, cálmate. Tiene, cálmate. Tiene. Cálmate. Mejor no sigas. Este soy yo. Y este es Lucho. Ay. ¿Qué? Pero... Mi papá me dijo que no tenía fotos del niño. Que se habían quemado en un incendio. Mi papá ha dicho demasiadas mentiras. Mamá. ¿El del cuadro no es el abuelo? Nosotros teníamos una foto igualita en la casa. Sí, José. Mamá. ¿A qué hora nos vamos a la casa? ¿Tu mamá no se siente bien? ¿No se siente bien? Pero si yo la veo rozagante, llena de vida. Marianito, por su profesión, puede reconocer a delincuentes y a personas de mal vivir. ¿Cierto, Marianito? ¿Los puedes reconocer a kilómetros de distancia? Te... Esa mujer está hecho un atado de nervios. Te prohíbo que sientas compasión por esta. Es normal que no confíen en mí. No me conocen. Muy bien. Ya vinieron a arruinar nuestras vidas. Deben estar súper contentos. Ahora conocen la salida. Pueden largarse. Mamá... Tranquila, hijita. Tranquila. Estoy bien. Tú tienes una madre muy fuerte. Nada malo me va a pasar. No sé si sea el momento para hacerte esta pregunta, pero... ¿Cómo conociste a mi hermano? A mí no me gusta salir. No te hagas, mamita. Con la pinta que tienes se te nota que eras bien brava. No le hables así a mi mamá. La señora no me conoce, por eso habla así. No soy señora, soy señorita. A mí el Marianito me respeta. Nos estabas contando cómo conociste a Lucho. Por unas amigas. Casi me empujaron para hablarle. Él era muy tímido, muy serio. Así como yo. Los muchachos comenzaron a burlarse. Me vi demasiado. Y sin darme cuenta... ...ya estaba bailando, conversando y riendo con ella... ...como si la conociera de toda la vida. Y luego... Él me contó que estaba casado. Que tenía una hermosa familia en Ayacucho. Pero yo me enamoré como una tonta. Y... Pasó lo que pasó. Te juro, mamá... ...que solo fue una vez. Les juro que yo no quise volverlo a ver. Me dije a mí misma... ...reina... ...ese hombre tiene dueña. Olvídalo. Lucho fue muy claro conmigo. Él me dijo que estaba muy enamorado de su mujer. Yo amaba a Charo, mamá. Y amo a uno. No pensaba volver a ver a reina nunca más en mi vida. Primero... Él se portó como todo un caballero conmigo. Pudo desentenderse, pero no lo hizo. Primero me reconoció a la Chirle. Y luego a mi Johnny. Para mis hijos... ...nosotros éramos la única familia de Lucho. Y yo me resigné al papel de... ...la otra. Reina sabía perfectamente que era un hombre casado, mamá. Fui claro con ella desde un principio. La mujer de mi vida... ...era Charo. ¿Y si Charo era la mujer de tu vida? ¿Por qué seguiste viendo a esa durante todo este tiempo? ¡Gracias! 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 Gracias.